¿Qué tal, requenero? Pues aquí estoy. Te traigo un vídeo que es muy importante. Y muy importante, ¿por qué? Porque en la primera parte del examen, el examinador va a hacerte una pregunta. Es lo que se denomina comprobaciones previas. ¿Qué son las comprobaciones previas? Una pregunta del interior del vehículo, del exterior o del motor. Bueno, veamos con más detenimiento en el siguiente vídeo qué nos podrían preguntar. ¿Qué es lo que nos podrían preguntar? La documentación del vehículo, que ahora te explicaré, está justo detrás del chaleco reflectante, en esta carpetita. En esta carpetita que pone documentación del automóvil. Aquí encontraremos los papeles necesarios por si me lo preguntaran. Bueno, pues aquí tenemos la documentación del vehículo, ¿vale? Aquí tengo uno, dos y tres documentos. Vamos a explicarlos todos ellos. Vamos primero por este de aquí, que es el seguro. ¿Veis? Tiene forma de recibo del banco. Pone CaixaBank. Exactamente aquí donde encontramos, pues, la validez. Como podéis observar aquí, hasta el 2 de 9 de 2020. El número de póliza, que es este de aquí. Y la matrícula del coche. ¿Lo veis? CaixaBank recibo del seguro. Luego tenemos el permiso de circulación. Se conoce porque pone permiso de circulación. Sí, en él, aparece en su parte trasera una serie de códigos que se relacionan en su parte delantera con cada uno de los espacios que se pueden rellenar. Como más importantes, tenemos la matrícula, tenemos la fecha de matriculación y luego el espacio reservado al titular. Si este coche fuese vuestro, aquí pondría vuestro nombre. ¿De acuerdo? Permiso de circulación. Ya solamente nos queda la tarjeta de ITV. Es esta de aquí. O tarjeta de inspección técnica de vehículos. En él, aparecen todos los datos técnicos de nuestro vehículo. Homologaciones. ¿Sí? Y en la parte de atrás, que es quizá lo más importante, es donde se anotan las ITVs que hemos pasado. ¿Vale? Aquí la última ITV. Se pasó el 14 de junio de 2020. Y es válida hasta el 15 de junio de 2021. ¿Veis? Se pasó. Fue favorable. Y te ponen aquí esta pegatina hasta la siguiente. Aquí tengo dos mandos muy, muy peculiares. Son los mandos o botones que nos desempañarían los cristales. Aquí los tenéis. ¿Vale? Recordar que la forma de abanico siempre se refiere al cristal delantero, mientras que el rectángulo se refiere al cristal trasero. ¿Sí? Cuando acciono escuchar el sonido, como el chorro de aire, el flujo de aire, se dirige directamente al cristal delantero. Esto se llama dispositivo antivao. ¿De acuerdo? El que desempaña el trasero, que es este de aquí, se llama luneta térmica. Luneta térmica. Que activaría unas resistencias colocadas, como si fueran dibujitos de líneas color óxido, en el cristal trasero. El cual, al encenderse, se calentaría y desempañaría el cristal trasero. En el interior del vehículo también pueden hacernos varias preguntas, como por ejemplo, ¿cómo funcionan? O si me puede usted explicar las diferentes posiciones de las luces. Pues bien, es bastante sencillito, ya que lo tenemos todo apuntado con sus símbolos. ¿De acuerdo? Ahora mismo está en la posición de apagado. Posición automático, en el que se encenderían y se apagarían de forma automática. Siguiente posición, justamente es la luz de posición. Con ella no se puede circular solamente. Y ya solo nos faltaría la luz de corto alcance o cruce. ¿De acuerdo? Las de corto alcance o cruce. Que son las que encendemos antes de entrar a los túneles, cuando las condiciones climatológicas son adversas. ¿De acuerdo? O entre la puesta y la salida del sol. ¿Vale? En este mando también podemos encontrar las luces antiniebla. Es muy sencillo porque una vez puesta la luz corta, cogemos y sacamos hacia afuera. Clic. Con el primer clic hemos observado que se ha encendido la luz verde, indicándonos que se han encendido las luces antiniebla delanteras. Con un segundo clic, clic, también se encenderían las luces antiniebla traseras. Sabemos que están encendidas porque en el salpicadero aparece este símbolo que nos indica que está encendida la luz antiniebla trasera. Luz antiniebla trasera. ¿Vale? Bueno, queremos buscar las luces de largo alcance y vemos que no están. Apagamos la antiniebla y dejamos encendidas las luces de corto alcance porque queremos explicar las largas. Las largas las tenemos en la palanca del intermitente, recordad, intermitente hacia arriba o hacia abajo, derecha o izquierda. Bien, las luces largas las tenemos justamente aquí. Con la luz corta encendida, si yo empujo la palanca hacia adelante, se enciende la luz de largo alcance. Lo sé porque fijaros cómo aparece el símbolo de color azul en el salpicadero. ¿Veis? Mirad, las apago, las enciendo, las apago, las enciendo. Esto lo puedo hacer porque tengo las cortas encendidas, ¿de acuerdo? Una vez que las apago, podría también hacer ráfagas de luz larga que es justamente trayendo hacia ti, trayendo hacia ti la palanca del intermitente. Con esto vas haciendo ráfagas. ¿Qué podría usted indicarme dónde está el claxon o bocina? Pues muy sencillo, el claxon o bocina está justo en el centro del volante. ¿De acuerdo? No hay ningún problema, además tiene el simbolito de la trompetilla, justo encima de la palabra airbag. Mira, justo al lado del cartel de Kego, aquí en medio, mirado, aquí, tenemos las luces de emergencia que conectan los cuatro intermitentes. Entonces, lo apagamos, ¡popom! El parasol, el parasol está justo encima de nuestra cabeza, un poquito más adelantado, y tiene dos posiciones. Posición hacia arriba o hacia abajo, o también podría ponerse hacia el lateral. Pues ahí lo tienes, mira, ¿qué estás buscando? ¿El chaleco? Pues aquí está el chaleco. Dentro de esta bolsa, que se encuentra en el habitáculo, tenemos el chaleco reflectante. Recuerda siempre, fuera de poblado, no podemos salir del vehículo, si estamos en emergencia, sin el chaleco puesto. Vamos a abrir el capó para poder ver las cosas del motor. Bien, abriremos la puerta y tiraremos de esta maneta hacia nosotros. Podremos salir del vehículo, dirigirnos, y veremos que aquí hay una palanca que nos desencallará el sistema. Ahí la tenéis. Hemos puesto la varilla en su sitio. Hablemos ahora del tablero de instrumentos, lo tenemos, ¿sí? Mirad. Aquí tenemos el cuenta revoluciones, cuenta revoluciones. 10, 20, 30, 40, significa 1000, 2000, 3000, 4000, que son las vueltas por minuto que daría un motor. A 2000 revoluciones, quiere decir que en un minuto el motor va a dar 2000 vueltas. También tenemos el símbolo de Naren, nos hemos puesto el cinturón de seguridad. Es este símbolo del rojo de aquí. Y luego ya en la parte de abajo de este reloj, la parte derecha de abajo, tenemos la temperatura del motor. Recordamos siempre que la temperatura del motor, la temperatura ideal es entre 85 y 95. Exactamente pone 90, pues está perfecta. Aquí en el centro encontramos el ordenador de a bordo, donde tenemos muchas informaciones que podemos poner. Nosotros siempre ponemos la velocidad porque nos gusta. Y abajo de todo, en color rojo, tenemos el símbolo del freno de mano. Cuando lo quito, se apaga. Cuando le doy al freno de mano, se vuelve a encender. ¿Vale? Luego ya en el reloj de la derecha, encontramos el velocímetro, que nos marcará la velocidad en kilómetros por hora. Y luego aquí abajo, la cantidad de gasoil, de carburante, que disponemos en nuestro depósito. Ahora mismo tenemos un poquito más, ¿verdad? De la mitad de depósito de gasoil. Ahora imaginar que nos preguntan sobre los triángulos de preseñalización de peligro. Pues bien, vamos a la S. Abrimos el maletero. Y al fondo tenemos esa bolsa de color rojo. Pues en esa bolsa de color rojo, tenemos los dos triángulos de preseñalización de peligro. Recordar, se coloca en vías de un solo sentido. Uno en la parte trasera, a 50 metros como mínimo y visible desde 100. Y si la vía es de doble sentido, se colocará uno por delante y uno por detrás en las mismas condiciones. A 50 metros como mínimo y visible desde 100. Este coche también dispone de rueda de recambio, que está justo debajo del piso. Debajo de la moqueta. Ahí tenéis, rueda de recambio. Y en el centro, todas sus herramientas. Podría darse el caso que nos preguntaran sobre el neumático. Si sabemos localizar los indicadores de desgaste. Pues bien, en las ranuras principales, dentro, aquí ves, solemos tener unos pequeños tacos de goma. Que son los indicadores de desgaste de nuestro neumático. Recordar que el indicador de desgaste, mientras se encuentre por debajo del dibujo, querrá decir que la profundidad es la adecuada para poder circular con seguridad con estos neumáticos. Nos van a preguntar ahora, por ejemplo, pues no sé, ¿dónde está la batería? Pues en el lado derecho completamente, este pedazo de pila gigante. Aquí la tenemos, esta es la batería. La batería, recordar, que debe ser en un lugar bien sujeta, libre de óxido y libre de humedades. Y nos pueden preguntar, localizar los polos o bornes. Recordar, aquí tengo el polo positivo y un poquito más para acá, el polo negativo. Ahí lo tenemos, la batería. Esto es el vaso de expansión. Dentro del vaso de expansión tenemos el líquido refrigerante o también llamado anticongelante. Bien, tener la precaución de no abrir nunca este depósito en caliente, ya que contiene mucha presión de vapor del líquido refrigerante. Recordar no echarle solamente agua del grifo porque podría atascar con la cal las pequeñas cañerías. Una de las típicas preguntas que nos hacen buscar por todos los sitios es, ¿dónde se encuentra el depósito y tapón del líquido de freno? Pues bien, nos situamos aquí con el motor y justamente queda a su derecha, ahí, escondidito. Buscamos, buscamos, buscamos. Ahí lo tenemos, el tapón con el depósito del líquido de freno. La siguiente parte es el motor y como podéis observar solo hay dos cositas, esta y esta, que nos podrían llegar a preguntar. Una, que sería la varilla indicadora de nivel y la otra, el tapón de llenado. Aquí tengo la varilla indicadora de nivel y aquí tengo el tapón de llenado. Recordar siempre que, para comprobar el nivel de aceite, el vehículo deberá estar en posición horizontal, motor parado y frío. Por último, la única pregunta que nos quedaría por responder sobre los elementos de nuestro vehículo sería por el líquido de limpia parabrisa. Pues bien, es muy sencillo porque es este tapón de aquí, además hemos tenido la precaución de pintarlo en negro para que veáis bien el dibujito. Aquí dentro es donde se pone el líquido de limpia parabrisas. También se recomienda que no sea agua del grifo por aquello de la cal, que acabaría taponando, ¿verdad? Los surtidores, porque no sale el líquido. Debajo del espejo retrovisor, encontramos una pequeña palanquita. Que se llama, o se denomina, dispositivo antideslumbramiento. Observar cómo veo perfectamente hacia atrás y cuando la acciono, sigo viendo hacia atrás, pero parece que se ha oscurecido. Esa es la manera que tenemos para que los de detrás no nos deslumbren. Bien, imaginar que nos preguntaran dónde está o dónde se encuentra el surtidor de la gasolina, en este caso del gasoil. Pues bien, aquí tenemos la tapa. Apretamos y se abre la tapa. Dentro encontramos dos tapones. El tapón del carburante va a ser el de la derecha, además lo pone diésel o gasoil. ¿De acuerdo? Mirad cómo se abre y ahí tenemos el surtidor. El pequeño tapón azul que tenemos en su lado izquierdo, pues es el tapón del AdBlue. Recordar que es un componente hecho a base de urea, que sirve para que los gases de escape del motor diésel contaminen hasta un 90% menos de lo que contaminarían en el caso de no llevarlo. ¿De acuerdo? Lo cerramos. Ya está. Bueno, pues ¿qué te ha parecido, Regenero? ¿Crees que con este vídeo no fallarás ninguna de las preguntas que te pueden hacer los examinadores? Yo creo que tampoco. De tal manera, si tienes algún problema, ponlo aquí abajo en los comentarios. Y recuerda que para dar apoyo a este vídeo necesito que te suscribas al canal y le des a la campanita para que cuando yo cuelgue un vídeo nuevo, a ti te salga una notificación. Bueno, pues nada. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo, que seguro que será de aquí a nada.